Saludos. Quiero hacer de público conocimiento que he recibido los resultados de la prueba PCR de coronavirus donde he salido positivo. Gracias a Dios, hasta ahora no presentamos ningún tipo de síntoma. Estamos bien. Estaremos recluidos en nuestro hogar hasta que los médicos nos digan lo contrario. Quiero hacer un llamado a todos los dominicanos y de manera especial a los veganos de que mantengan el distanciamiento físico, de que usen su mascarilla y de que respeten el llamado que hacen nuestras autoridades de salud. El coronavirus no es un juego. Hoy me ha atacado a mí y mañana puede ser a cualquiera de ustedes. Que Dios nos bendiga a todos y con la ayuda de él pronto estaremos juntos. Muchas gracias.